Pregunta oral en pleno sobre previsión para el inicio de la construcción del nuevo colegio de Librilla, con dotación en los presupuestos para 2016, formulada por doña Ascensión Ludeña López, del Grupo Parlamentario Socialista. Para formular la pregunta, tiene la palabra la señora Ludeña López. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, buenas tardes. ¿Cuándo tiene previsto la Consejería de Educación y Universidades iniciar los trámites legales para la construcción del nuevo colegio de Librilla, cuya dotación presupuestaria está asignada en los presupuestos regionales de 2016? Gracias, señora Ludeña. Para respuesta, tiene la palabra la señora consejera. Muchísimas gracias, señora presidenta, señorías, miembros de la Consejería de Sanidad, ciudadanía que nos acompaña. También hay miembros de la Consejería de Educación. Bien, pues la previsión que tenemos es iniciar los trámites legales de la construcción del nuevo colegio de Librilla, en el mismo momento en que el ayuntamiento ponga a disposición de la Consejería de Educación y Universidades el terreno adecuado para ello. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez Mora. Para repreguntar o replicar, tiene la palabra la señora Ludeña. Gracias, señora consejera. El municipio de Librilla tiene un déficit en las infraestructuras educativas necesarias en la actualidad para satisfacer las necesidades en dicha materia. El actual colegio, como usted sabe, sagrado corazón de Librilla, desde hace mucho tiempo no reúne las condiciones necesarias en sus instalaciones para dar el servicio de calidad que los niños y niñas se merecen, tanto en la etapa de educación infantil como en la de educación primaria. Además, el progresivo incremento poblacional ha masificado las actuales instalaciones, lo que ha provocado que las dependencias de educación primaria ni tan siquiera dispongan de salas de profesores o que se hayan tenido que ocupar de habilitar los antiguos porches e instalar aulas prefabricadas con unas condiciones muy precarias. Tal situación hace necesario, como ya se lo hemos expuesto aquí en varias ocasiones, dotar a este municipio de nuevas infraestructuras educativas que permitan satisfacer dichas necesidades en educación infantil y primaria. Madres y padres de niños y niñas de Librilla llegan reivindicando desde hace años la aprobación y construcción de este nuevo colegio. El 9 de marzo de 2016, desde el Grupo Socialista, le registramos una pregunta para respuesta escrita para ver cuándo tenía previsto la consejería la ejecución de la partida presupuestaria. Su contestación fue que estaban a la espera, la misma que hoy, que estaban a la espera de que el Ayuntamiento de Librilla pusiera a disposición el solar adecuado para la construcción de este colegio. Hace unos meses, en una reunión mantenida con técnicos de la consejería y técnicos municipales y con representantes de la Asociación de Madres y Padres de Librilla, se les dijo que si el resultado del estudio geotécnico de los terrenos que el Ayuntamiento había puesto a disposición de la consejería era favorable, se les informaría y se les daría el visto bueno para que este Ayuntamiento iniciara las obras para el acondicionamiento y la construcción de ese muro de contención que les piden. Mi pregunta es, ¿han enviado al Ayuntamiento ese informe geotécnico favorable? Por lo que nos cuentan las madres y padres de Lampa, del Colegio Sagrado Corazón, le han dicho que ese terreno sí es favorable. ¿Pero han enviado ustedes ese informe técnico favorable al Ayuntamiento de Librilla? De hecho, le cuento más, la propuesta de cambio de uso urbanístico del suelo, del jardín, que hay al lado de dichos solares para poder anexionarlo a los terrenos dispuestos, ha sido informada de forma favorable por la Consejería de Ordenación del Territorio. ¿Por qué no han enviado ya ese informe? ¿Por qué no han dado el visto bueno a los terrenos, señora consejera? El Pleno de la Corporación, y creo que usted también tiene el acuerdo del Pleno, acordó, por unanimidad de todos los grupos municipales, hacer una reserva de crédito de 100.000 euros para abordar las obras que les exigían al Ayuntamiento para comenzar con la construcción del centro. Ustedes, al igual que yo, tienen el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Librilla. Señora consejera, son los terrenos del plan parcial El Salitre, parcelas 5 y 6, que por acuerdo plenario del Ayuntamiento de Librilla, de fecha 29 de septiembre, se puso a disposición de la comunidad autónoma de la región de Murcia los adecuados para la nueva construcción del centro educativo en este municipio. En el día de ayer llegó al Ayuntamiento de Librilla un escrito diciéndole que tiene el propósito la Consejería de Educación de construir el colegio en la localidad, si bien para iniciar los trámites de ejecución es de todo necesario que por parte del Ayuntamiento se ponga a disposición de la Consejería el terreno. Y, además, ahora añaden un nuevo ítem… Por favor, vaya terminando. Sí, señora presidenta. Y, posteriormente, tendrán que aportar la puesta a disposición del solar anexo, incluido en el plan parcial El Salitre, zona verde, a la mayor brevedad posible. Señora consejera, dígales ustedes a los padres y madres de Librilla, con toda esta información que ustedes tienen en esta consejería, cuándo van a comenzar las obras de construcción del nuevo colegio. Muchas gracias. Gracias, señora Ludeña. Para dúplica, tiene la palabra la consejera, señora Sánchez Mora. Muchísimas gracias, señora presidenta. Mire, señora Ludeña, las cosas no son tan sencillas como usted las cuenta. Mire, nos hemos reunido muchísimas veces con el ayuntamiento, con la alcaldesa y con equipos técnicos de la consejería y del propio ayuntamiento, también con padres y madres y directora del colegio. Como usted bien sabe, que veo que lo sabe todo, pues efectivamente el ayuntamiento aportó en un momento determinado la posibilidad de tres solares. Uno al otro lado de la autovía, otro que se llama el Pedregalejo y otro que es el Salitre. Al final, se decidieron porque el que preferían era el del Salitre. Ese solar, que es apto, reúne las condiciones para ser edificable, sin embargo, es insuficiente para poder construir un colegio de tres líneas, que es el colegio que hay que construir en Librilla. Por lo tanto, hay que añadir una parte que hay que rellenar, que hay que compactar y que hay que, además, crear o realizar un muro de contención para que todo ese terreno nuevo sea seguro. Además, para que dé totalmente la totalidad de los metros necesarios, pues hay que anexar otro terreno que de al lado, que está calificado como zona verde, no es difícil y lo van a anexar también para que tengan una zona de recreo a las horas de colegio y después sea un parque para todo el Ayuntamiento de Librilla. Y nosotros, todo eso se lo hemos puesto en conocimiento al Ayuntamiento. Y a mí me consta, además, que el Ayuntamiento está conforme con que tiene que hacer todo eso y que, efectivamente, lo va a hacer y están en disposición de hacerlo. Únicamente tienen que modificar en el plan parcial lo de la zona verde y compactar todo eso. Una vez que eso esté hecho y se hagan las cartas oportunas y se vea que el terreno, el que se ha añadido, es totalmente edificable, no le quema la menor duda que se va a hacer el colegio. Claro que se va a hacer el colegio. Y ha estado, efectivamente, en los presupuestos de 2016, estará también la anualidad correspondiente en los presupuestos de 2017. Nosotros somos conocedores de las necesidades de Librilla, del colegio de Librilla. De hecho, este año, este verano pasado, se han hecho actuaciones, entre otras cosas, retiradas de la cubierta de Amianto, porque queremos que esté en las mejores condiciones y queremos que se haga pronto. El hecho de haber estado decidiendo cuál de los tres solares también hizo que se retrasara la cuestión, pero nosotros no quisimos imponerles el solar donde tenían que hacer un colegio que es para muchos años en esa localidad y que tenía que decidirlo la gente de Librilla, lógicamente, se ha decidido que no le gustaba el pedregalejo, el otro no le gustaba en realidad a nadie porque estaba al otro lado de la autovía y sí parece que a todo el mundo le viene mejor el del salitre, es cuestión de adecuarlo, todos estamos de acuerdo. A mí me consta que ellos están de acuerdo y que van a hacer muy rápido las actuaciones e igualmente rápido las haremos también desde la consejería. No tengan ninguna duda, porque yo estoy deseando de verdad empezar las obras del colegio de Librilla. Muchas gracias. Gracias, señora consejera.